De importancia social y comunitaria por el Consejo Deliberante y bueno, de importancia comunitaria, pública y comunitaria en lo que es la municipalidad bueno, genera muchas ganas de poder hacer las cosas que estamos haciendo en absolutamente todo, porque realmente esto para mí es consecuencia de un equipo que no es chico y donde realmente todos somos partícipes de un gran objetivo que es lograr un espacio de participación, nosotros hablamos de inclusión, ¿no es cierto? pero el tema es que se habla tanto de inclusión y de inclusión educativa, inclusión social y comunitaria que por ahí no son más que palabras o deseos y realmente la alegría nuestra es que pudimos concretar cuando se decide, decidimos todo el grupo, fundamentalmente los que son panelistas bueno, vamos a invitar en este momento que estamos con las invitaciones de personas destacadas de la comunidad y vamos a dar los motivos por el cual lo vamos a elegir bueno, tenés que ver vos el debate que se genera, sorprende que ese aspecto es percibido perfectamente por el invitado, porque todos me transmiten lo mismo cuando se van, la verdad es que lo pasé tan bien y tan distinto a lo que puede generar una nota tradicional, ¿no es cierto? donde de golpe ya sé las preguntas que me van a hacer ya sé la respuesta que voy a tener, esto es totalmente diferente bueno, Vientos de Cambio va los días jueves de 22 a 22.30 es un espacio que como ves no es de una gran duración me permitime hacer un reconocimiento primero que nada a todo el grupo de chicos, de jóvenes panelistas que realmente están con una responsabilidad y unas ganas, una motivación tremenda hemos hecho un grupo de WhatsApp donde vos largás una premisa y tenés 25 respuestas en forma inmediata ahí estoy, voy ahí, sí, cómo no, a qué hora nos juntamos después, bueno, el grupo de madres que realmente están apoyando, nos acompañan para mí es fundamental bueno, el canal que nos ha dado esta posibilidad que es muy rica y permitime un reconocimiento particular a Miguel Aspiró porque realmente ha sido quien ha estado al lado mío yo diría adelante, adelante mío con todo su conocimiento, con todas sus ganas también haciendo posible esto que realmente es un logro importante para todos todos, ¿eh?